¡Seguimos en la cocina! La harina Vamos a poner lo que es Esta parte me encanta Porque hace un rato el chef me preguntaba ¿A qué gym vas? Y entonces me dijo, fíjate, esta rutina Tú jamás la vas a poder hacer ¿Cómo le llaman a este proceso? ¿Mezcla o...? Sí, es una mezcla Pero chécate, nada Claro, reacciona Estamos aquí, baby ¿Está poniendo atención? Estoy poniendo atención exactamente De todo lo que le está poniendo atención Pero este postre es para ti Ya quedamos que sí, estás enfermo Le pusimos Y te vamos a consentir, ¿verdad? Así es ¿Qué agregaste ahí, mi querido? Le pusimos lo que es la harina Le pusimos la mantequilla El jengibre Ajá El azúcar Bien picadito Bien picadito, así es Perfecto Y obviamente La vainilla Bien peladito también Le quitaste toda la cáscara Así es, toda la cáscara Vainilla Un huevo Ok Y lo vamos a batir Completo Así es, completo La yema y la clara Perfecto Y Vamos a ponerle un poco de agua Y lo vamos a ir emulsionando Poco a poco Emulsionando Era el término al que yo quería llegar ¿Cómo? Emulsionando Emulsionando, baby Así es Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Oh, ya Bueno, ahí está ¿Y esa es la técnica a la que nunca vas a poder llegar? Esta es muy sencilla Esta es muy sencilla Cuando hace uno pasta de pastel Ahí sí está un poquito más complicadito, ¿no? Para subir el betún, sí O la mezcla, sí O sea, y todo tiene una técnica, ¿verdad mi chef? Así es O sea, creo que hasta se ponen un plato aquí o para agarrar fuerza, ¿no? Bueno, todo depende de cómo vayas a agarrar el globo, el batidor globo Sí, así es Algunos, por ejemplo, lo tomamos así Sí Para hacer un tipo de mezcla Otros lo toman así Oiga, chas ¿A cuáles todos sus hijos? Andrés Mandamos un saludo, Andrés Desde aquí un abrazo con todo cariño Felicidades Muchachillo Que hoy celebra ocho años de vida Feliz octavo aniversario Así es Y que la pase genial Y que papá le dé muchos regalos Y que papá lo consienta mucho Y que lo lleve al parque Y que lo lleve al museo del niño Y que le compre su globo Y que le compre su No No, ese Porque va a ser Ah, otro globo Ese no Con helio Eso, ¿qué más? Este, su pastel Que le haga su pastel Ya viene embarcado, ¿eh? Bueno, oye Entonces, muchas felicidades Este, Andrés 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 Genial Andrés Farrera Así es Junior Bueno, ya metimos todas las manzanas a lo que es la mezcla Ajá Y poco a poco Esto es muy sencilla, ¿no? Muy sencilla Lo único que hiciste fue, este, incorporar todos los ingredientes y ya Así es No hay que levantar Ni está tan espesa para que se mezcle Porque a veces queda como pasta Y eso cuesta bastante Es como si estuviese encapeada Así es De hecho, esa es la preparación Oye, qué barbaridad ¿Cómo sabes tanto, Caro? Pues es que escucho Pongo atención Segundo manzazo que me avientan aquí en la cocina ¿Por qué te pones el saco, papito? No, no me puse No era para mí, ¿verdad? Oye Bueno Tenemos ahí Queremos decirles Que les tenemos una sorpresa en un ratito más Algo, este, intrépido De parte de mis compañeros Que están preparando el día de hoy Este, algo para todos ustedes Sobre todo lo está organizando Ya saben ustedes El rey del rating Está preparando Y me dijo, oye ¿Por qué no hacemos una coreografía? Dijo Genaro Hoy que es día del abogado Y entonces dijo ¿Qué te gusta, Genaro? Le preguntaron los demás Y dijo Oye Yo quiero bailar Claridad De menudo No es cierto La Ale es la que está poniendo el desorden ahí En un ratito más Ya verán ustedes Y bueno También el chef Me dice que también se vaya a preparar No, el chef es un vero mole Son de tu tiempo esas No, ¿qué pasó? Yo digo que sí Yo digo que sí ¿Verdad? ¿Cómo ves? Pues yo la verdad Este No nacía todavía Cuando sonaba ¿En claridad? Oye, sí es cierto Escuchabas Este Parchís ¿Eh? Este Tu viste crecer a Ricky Martin De hecho Yo vi la película de Parchís Yo vi la película de Parchís En el cine Quiero decirles No hagan cuenta Ni nada Pero la vi Hubo película de Parchís Eso sí no me la sabía Y era muy triste Cuando cantaban la canción Del profe ¿A poco? ¿Cómo era que el profe Que Ay, no me quiero acordar Continuemos con la receta De Chema Antes de que yo me coma Estas manzanas Hasta ahorita Vamos a terminar Olvida Olvida lo que te dije Que es de tu época Relájate Relájate Continúa El chef El chef es de RBD Para acá Chef, tú eres de Para acá Este Sí, entonces Vamos a corte ¿Qué te parece? Bueno Regresamos Y en lo que nos ponemos De acuerdo aquí Con nuestro chef Eric Farrera Que está preparando Estas manzanas A la gabardina No poneste atención Señorita Ándele pues Manzanas a la gabardina Aquí en la cocina El desquite mío Se llevó a cabo En este momento Regresamos Estamos en Yesora Completamente en vivo No le cantes Paso a paso Bajo el escalón No te pega el sol ¿Cómo va? Muy bien Ya casi terminamos Y estamos por Últimos ratos Por montar Así es Ok, entonces ¿Qué? ¿Lo dejamos freír Un rato? Sí Que haga una pequeña costra Y esta pequeña costra Pues nos va a servir Como para cubrir Lo que es la manzana Por eso se le llama Engabardina Porque lleva un tipo De De Tempura ¿No? Más o menos La manzana Tiene que estar Este Fresca ¿No? Sí, claro Para que realmente No se oxide Habías comentado Que no importaba Qué tipo de manzana Así es Puede ser verde Amarilla Amarilla Puede ser roja Puede ser Rainy Smith Por ejemplo Que es la verde Ajá La infinidad de manzanas Que existan O de nuestra preferencia ¿No? Qué rico Es un postre muy delicioso ¿No? Así es Mira, ya tenemos Alguna presentación acá Para mayores informes Mi querido Chef ¿Dónde? En el Colegio Euro-Mexicano De Chef y Sommelier Estamos ubicados Sobre la 11 Poniente Número 1060 El teléfono es 2121267 Y pues ahí Pueden recibir Toda la información Todas las dudas Las pueden aclarar Ahí principalmente Y pues estamos Invitándolos a todos Para que puedan asistir Perfecto Y nada más Le voy a poner la cereza Y ya verá El punto ahí Así es Y la canelita Y la canela Ya para decorar Y bueno Para todos ustedes Que lo hagan en casa Me imagino que no es tan complicado No, no es nada No es nada complicado No es nada difícil Es algo por ejemplo Que los niños Quieran probar otra cosa diferente Esto puede ser muy bueno Sin embargo Que los niños No se acercen mucho Al fuego Así al área Y las que tienen gastritis Chef También esto es bastante bueno Siempre y cuando podamos Por la grasa ¿No? Quitarle un poquito de grasa Con una servilleta Que se imprima Y esto le va a ayudar Para quitar un poco La grasitud Que tiene el exceso De la cobertura Bueno pues esta es la información Caro ¿Cómo ves? Excelente Ya quiero probar Es jueves Vale todo Hay que perder La cordura Adiós dieta Pues sí Hay que aprovechar Ya empieza casi el fin de semana Ya es momento De disfrutar De todas las recetas Que aprendimos En ya es hora Y este que sea el postre Ándale Mira y aparte Como ya viene La etapa final Del mundial ¿A quién? Bueno ¿Tú quién crees Que va a ganar? Francia Yo no tengo ni idea Yo digo que va a ser Francia Ojalá tenga la oportunidad De tener a un futuro ganador En esto que va a ser El mundial de Corea 2018 Bueno para toda la gente Que es aficionada De Rusia De Rusia Que ya es Corea Quedó en el Corea De 2002 Que vi que Corea Pues también había pasado Pero ahí ya la sacaron México también salió Pero bueno Llegaron Como eran de todo el mundo Pero bueno Ahora si es de Rusia Pero bueno Estamos en vivo Para que vean Que todos cometemos errores Ya vámonos Con la decoración Ya ya Mejor con la decoración Mi reina Si ya Porque es lo que más me gusta Mira la cereza Es lo que estaba diciendo El chef hace un momento De que había que tener Altura Color Y textura Así es Que rico La presentación cuenta mucho ¿Verdad chef? Si en todos los platillos Principalmente Eso es lo que nos va a hacer Que nosotros podamos tener Una apertura De apetito Entonces Eso es lo que Realmente Es lo que cuenta En un platillo Vamos a consentir A nuestros cumpleaños Del día Chef Por favor Y para los abogados Para los abogados También Mira Está delicioso Delicioso Bueno chef Muchísimas gracias Por acompañarnos Como siempre En nuestras cosas deliciosas Y así vamos al mundial De Rusia Vámonos al mundial Ya nos vamos Bendiciones para todos Vamos a la jala Hoy es día del árbol Chicos Vamos a la jala ¿Al árbol? No vamos a la jala ¿Qué te está pasando hoy? Se me tocó Me cansé de bailar Ya vámonos Adiós ¡Córrelo! Tienes para los abogados Y ya no que mal Ya no que en nós Weán Yo tengo lo que tú buscas Me tientas tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Como siempre Todo el ángel Hab comentarios